Pese a que la ley 763 establece que el 2% del total de los trabajadores de una empresa deben ser personas con discapacidad, esto no se está cumpliendo. Y según cifras, actualmente solo 322 personas con discapacidad están dentro del empleo formal. Los retos que tenemos nosotros es que en la empresa privada, tanto como en el Estado, se crean las condiciones accesibles a las personas con discapacidad y cuando hablamos de accesibilidad no estamos hablando en relación al espacio urbano y al espacio arquitectónico. Estamos hablando en un ambiente amigable para las personas sordas, para las personas ciegas, en relación a las personas ciegas que se desarrolle a través del proceso a la hora que esté trabajando un seguimiento para poderse desarrollar en ese entorno amigable. Una de las razones por las que aún no se ha superado el tema del acceso a la educación y a un empleo formal para personas con discapacidad, se debe a que en las universidades y empresas todavía no existen las condiciones requeridas. Hay un salto que debe de darse que las políticas inclusivas en las universidades, que eso todavía está bien limitado. No hay desde el CNU una política de inclusión para personas con discapacidad para que puedan estudiar carreras que les beneficien a ellos y que beneficien al sector. A nivel de representatividad, falta mucho para que los jóvenes con discapacidad, por ejemplo, tengan sus propias formas de participación. Muchas de estas personas con discapacidades han creado sus propios negocios y de esta manera generan sus ingresos. Yo me dedico a lo que es la manualidad, la canasta grande para el mercado, para ir a la venta, canasta pequeña, purísima, para todo evento. Es una gran importancia para mí porque es la manera de ganarme la vida. La mañana de este viernes se realizó una feria en celebración al Día de las Personas con Discapacidad. Con colaboración de Eliette Hernández, Melisa Aguilera, NotiVoz.